¡Recibanos con gran aplauso! Hoy están aquí, mañana Dios dirá ¡El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina! ¡El Escuadrón Jalisciense! ¡El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina! ¡La cualidad es metálico al entero de todo México! ¡No! ¿Quién comandó esta palomita? ¡Es todo un jefe de jefes! ¡Aquí está! Es Rancho el Deseado de Tonaya y las chicas de Generación Azul le hacen el cortejo, le hacen el acompañamiento para venir al centro del ruego. Quiero escuchar el aplauso para la gente de Tonaya, allá desde la tierra del mezcal. Gracias. Ahí está bien médico para que las chicas se traigan al siguiente ganader. Gracias. Por favor le dicen a su gerente que les pague doble por aumentar el frío de esa... ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡цуелos, bolsillos! ¡No, no, no, no! ¡Esto es una locura! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!